¿Cómo están? Les saluda Jorge. Hoy amigos les voy a mostrar este asador que tengo aquí. Es un asador remolque de 7 pies de largo por 4 pies de ancho. Por la parte de enfrente tenemos 6 vaporeras. Como pueden ver también ahí tenemos donde se le pone lo que es el tanque de gas. Por la parte de atrás tenemos 2 quemadores y de igual manera el lugar donde ponemos lo que es el tanque de gas. Amigos, esta es de doble eje. Usualmente esta como no están tan grandes no requiere llevar doble eje. Con un eje nada más se hace. Pero en esta ocasión el cliente nos la pidió con doble eje. Y pues obviamente se ve algo diferente raza. Muy muy bonito. Por ambos lados tenemos aquí mesas. Mesas de acero inoxidable como pueden ver. También las charolitas de la vaporera raza es de acero inoxidable. El nombre de la pollería, pollos carvajal, ubicados ahí en los baños, los baños California. Por si gustan pasar a checar el asador y también los pollos que hacen ahí. Ya saben raza, la rueda para elevar o bajar la parrilla. Tenemos aquí esto. Subimos de esta manera, chequen. Ahí la aseguramos. Sombra raza, sombra en ambos lados abatibles. Por si quieren estar moviéndola, estar moviéndose de una ciudad a otra. Aquí como pueden ver, tenemos aquí unos seguros. Estos sirven para que, obviamente, cualquier accidente, evitar los accidentes más que nada, al momento de elevar esto, pues ahí está bien asegurada. Si la queremos bajar, nada más le quitamos el seguro. Le bajamos de esta manera. Ahí ya pegó la parrilla de abajo. Pero, pues, obviamente, tienes que bajar la parrilla para que baje bien. Amigos, estamos localizados en Madera, California. Llámenos al 559-363-3729 para cualquier orden. Síguenos en las redes sociales. Estamos como Mad Sound Welding en Instagram, Facebook y TikTok. En YouTube, raza, estamos como Soldadura en Estados Unidos. Ahí estamos, raza, saludos y hasta el próximo asador. Adiós.